Y le dice, porque más, hábramelo su oído, porque más van a ser los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Y usted sabe cuál es la firma, no dice ni que el político tal, no, dice Jehová. El que tenga miedo, que deje esto. El que tenga miedo, corra. La Biblia dice, sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso, lo que sale de la boca de Dios se cumple. Lo que sale de la boca de Dios se cumple, se cumple, se cumple. Y usted se pone a analizar y dice, ¿cómo es posible que una mujer desamparada tenga más hijos que una casada? Ay, ay, ay. Es que Dios te va a decir cosas a veces que van a desafiar tu lógica humana, que tú no le vas a encontrar ni pies ni cabeza. Porque cuando tú te pones a analizar, una mujer desamparada fue una mujer que el marido la dejó. Es una mujer que no tiene sustento, es una mujer que no tiene ayuda. Aleluya, en cambio, la casada duerme todos los días con el marido. Tiene sustento de él. Lo que pasa es que en esta temporada, la victoria que vas a celebrar, no viene por tus recursos, no viene por tus habilidades. Viene por tus habilidades. Viene por tu alma de Dios. Viene, ay, 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 ay. Habrá alguien que se lebe aquí. Habrá alguien que se lebe. Shagama. Amraba Shayama. Andale, macata, amraba Shayama. Mire. Dile al que está a tu lado. Vamos, vamos, que es una estrategia para que usted no esté volando aquí. Denle la mano alto, mírelo de frente, y dile Dios, no necesita tus recursos, ni tus habilidades, dile Dios, necesita tu fe, y tu obediencia, dile prepárate, mire, yo no sé, si a ustedes les pasó, gracias a Dios que me puse protector solar, óigame, mire, yo no sé si a usted les pasó, en el 2022, como les pasó a Pedro, que Pedro era un tipo experto, en la pesca, su familia, tenía ese mismo oficio, y un día, el tipo se subió en la barca pescada, y las habilidades, fallaron, la técnica, falló, el tipo no fue jaragán, porque la Biblia dice que pasó la noche entera tratando de pescar algo, y no la pudo pescar, o sea, que el tipo hizo, en un buen dominicano, su diligencia, el tipo sabía del oficio, ay mi alma, lave la gloria de Dios, y ese día, vamos, 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 Pedro llega a la orilla, con las redes vacías, lavando las redes, así mismo hay gente aquí, que llevó al 2023, con las redes vacías, oye, 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 oye mira, llegó Pedro, con las redes vacías, ay, todo el mundo vio, que el pescador de experiencia, llegó a la orilla, con las redes vacías, ay, 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 si hubo gente, que te vio, en este 2022, con las redes vacías, que dijo mira tan experto tan experta mira con 10 años en el evangelio y el hijo mira con 30 años en el evangelio y el marido pero ese día que el tipo llegó con las redes vacías había alguien en la orilla que lo estaba esperando estaba Jesús y le dijo papá aleluya vamos a volar para adentro hoy va a haber una pesca milagrosa habrá alguien que alabe a Dios no hay vergüenza para lo que gusta en el rostro de Jehová no hay vergüenza oiga y entonces le dice en el verso 2 cuando tiene su Biblia para mí es más seguro decir la Biblia dice que Dios me dijo ay se apagaron porque lo que la gente quiere es que le diga Dios te está diciendo aunque sea el diablo que te está hablando en el verso 2 le dice oh gloria ensancha aleluya ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas dile al que está a tu lado dame espacio vamos vamos dile dame espacio que este es el año del ensanchamiento este es el año del crecimiento puerto plata este es el año alguien lo cree aquí alguien lo cree aquí alguien lo cree aquí este es el año cuando usted va cuando usted va ensanchar una casa usted tiene que romper hay cosas que ya no son útiles así mismo hay herramientas que no entran en la próxima temporada ya están obsoletas no quieren cargar los multos del 2022 para el 2023 pues esa desgracia digan en el 2022 y entran con las manos vacías vamos hay que nada de lo que Dios usted tiene oiga en Sancha el sitio de tu tienda comienza a ser espacio de que fue que te llenaste en el 2022 de envidia de celo de mentira de egoísmo de chisme de rivalidad dentro de la iglesia de que fue que te llenaste tienes que hacer espacio para lo nuevo que Dios trae para tu vida maséate de lo que no es grado de Dios maséate de lo que no es grado de Dios mira dice ensanche el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas le está hablando de visión porque el propósito y la visión caminan de la mano cuando no hay una visión buena el propósito se había amenazado porque se hace falta visión para saber hacia donde nos dirigimos y le está diciendo extiende la visión Dios le está diciendo a los pastores de Puerto Plata alguien está listo para lo que Dios Dios le está diciendo a los pastores de Puerto Plata a los líderes de Puerto Plata extiendan la visión miren más allá emprendan conquisten endalaba aquí el dueño de la visión se va a encargar de la provisión también en Giorda alguien en la lava en Giorda en Giorda llama y oiga ven ya no vamos y le dice no se hace escaso alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas cuando le está hablando de reforzar estacas de que está hablando firmeza temblanza dominio propio como tú lo conozco un fruto del espíritu ay ama cualcuna sabe lo que pasa espérate para que me oiga que tenemos muchos evangélicos que danzan en un pie